y la fama por aspiración nunca me quedo sin munición quieren fronteal pero no tienen condición y le compré una mansión a medio un millón por eso todo el mundo pregunta qué pasa por más que lo bloquean al cambio de todos los conciertos y nosotros no los tenemos tú roncas cabrón y tú no vive así y desde que nací Ahora es un poco de hidrogramos. Dime la pedrada que lo que tú dices. Ay, que cerca estamos ya. Andrés Sierra, mi viejo, ¿qué es lo que pasa? No, tranquilo, tranquilo. It's the J-Bo. Yo, yo. Fumo. Porque en vez de ahí que me prohíba no fumar. Y como por televisión, pasé unos son tan normales. De cigarros y bebidas como hay, como hay habitual. Por eso fumaré y te queme descansar, de tomar el caja. Y hoy brilla como por acá. Gracias por ver el video.